Hola a todos, mi nombre es Javier Mauricio Salazar del Reino de los Inmigrantes.com Hoy vamos a hablar de MeteoMedia. MeteoMedia es una página que, como su nombre lo indica, es para mirar la meteo, las previsiones meteorológicas. Cuando entras en esta página, te pide seleccionar la ciudad donde vives. Yo voy a seleccionar Quebec, o puedes seleccionarla aquí buscando en la lista. Quebec, y obviamente te va a dar Quebec, Quebec. En el caso mío yo vivo en Quebec. Esta página tiene mucha información interesante. Sé que la meteo para algunas personas puede ser aburridora, pero en esta página hicieron como... Se puede dar uno cuenta de lo que va a pasar, incluso con una buena precisión. Si miramos ahora, ahora estamos a 2 grados, ayer estábamos a menos 20, no sé qué pasa con esta temperatura. Y tiene la previsión para toda la semana. Esta es solamente para el día. Incluso a largo término, o sea, a largo plazo. Toda la semana, por ejemplo mañana, anuncian en soledad, quiere decir que va a estar soleado. Lo que no quiere decir que está caliente, simplemente está soleado. El martes, feble pluie, es la lluvia, llovizna. Miércoles, el cielo es variable, puede estar nublado y así. Esto es interesante para leer... ¿Cómo interpreta uno estos datos? Aquí, por ejemplo, temperatura máxima es la temperatura máxima que puede haber durante el día. Y la temperatura que se siente realmente... O sea, esta es la temperatura que marca el cronómetro, digo, el termómetro. Pero realmente se siente como si estuviera menos 2. Así que a veces está esto a 0 grados y se siente menos 10. Y afecta bastante como la manera de vestirse y todo esto. Aquí hay información interesante como pequeños videos y cosas que... Que vale la pena como para conocer un poco Canadá o saber lo que está pasando en otras ciudades. Aquí, por ejemplo, miramos la tendencia de los... O sea, de 2 semanas, 14 días, dicen. Y si miramos aquí la temperatura... Tiene la temperatura promedio por los últimos 30... 10 años o 30 años, creo. Ah, ok. Temperatura por un periodo de 30 años. O sea, en 30 años, normalmente a esta época del año, la temperatura está máximo a 0 grados, más o menos. Y mínimo a menos 11. Veamos que hay una variación bastante rara, o sea, del sobrecalentamiento global. No se puede esconder. Y en esta página, pues, hay otras cosas interesantes como satélite, radar, precipitaciones. Es bueno explorar esto para conocer un poco lo que es Quebec y Canadá. O sea, puedes elegir... Puedes mirar todo el clima de todo Canadá en caso de que necesites hacer unas vacaciones en algún otro lado, ¿no? O sea, ver cómo... Si va a llover o no. Si... Cómo se van a presentar las cosas. Pues... Sobre todo aquí, lo que me gusta de esto es la... O sea, tiene varias cosas. Previsión de polen. Por ejemplo, para gente que es elárgica al polen. Y... De los aeropuertos, cómo van a estar. Marítimas. Previsiones escolares, a veces. Calidad del aire. O sea, tiene mucha información interesante. Así que te invito a que descubras esta página. Y... Sobre todo, para que te prevengas de la temperatura. Lo que va a estar es bueno saber cómo va a estar la temperatura en la semana. Porque, pues, con eso te puedes programar para vestirte. Y para... Por ejemplo, mañana es... Es mejor llevar una sombrilla, ¿no? Porque tal vez vaya a llover. Bueno, esta noche, ¿no? Mañana parece que va a estar en sola... Va a estar soleado. Mmm... Estas son las cosas que pierde uno aquí. El... El idioma. Por eso estoy tratando de hacer esto en español. Para no perder mi... Idioma español. Aquí los... Los quebecoas, o sea, los quebequenses, defienden mucho el... El idioma francés. Pero, pues, se nos olvida a otros también que... Necesitamos defender nuestro idioma. Porque, pues, somos menoridad aquí en esta cosa. En este país. Y... En esta provincia. Bueno, muchas gracias. Espero que te haya gustado. Si tienes comentarios o si necesitas saber algo... Puedes escribirme en el Reino de los... Info arroba reinodeinmigrantes punto com. Que tengas buen día. Hasta luego.